Selección de Panamá, perfil Rusia 2018 Los canaleros hacen historia al llegar a su primer justa mundialista, generando fiesta nacional. Se clasificó en el hexagonal final de la CONCACAF al llegar a 13 puntos y superar en goles a Honduras, dejando fuera de la contienda a Estados Unidos. Gol! 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 ¡Gol! Gol! ¡Suscríbete al canal! Román Torres es un central con mucho gol. Siempre se ha caracterizado por meter goles en momentos importantes, tanto en sus clubes como en la selección. Edén depositarán sus esperanzas. Para un debutante pasar la fase de grupos es una renta muy satisfactoria. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó chucha, se acabó, no se quedará a Daniel Vamos al Mundial, vamos al Mundial, vamos al Mundial, vamos al Mundial Ya hayan la vida, vamos al Mundial, vamos al Mundial Gracias por ver el video.